Con el análisis de los temas desarrollo económico y territorial, así como gobierno, seguridad y estado de derecho, concluyó la glosa del cuarto informe de gobierno durante la sesión ordinaria de la 61ª legislatura. En tribuna, los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México consideran que en Yucatán se registra un avance en obra pública con una inversión de 3.811 millones de pesos, lo que representa un incremento del 7% en comparación al 2015. Además, se generaron 13.000 empleos en el 2016 y en el tema de energías limpias, existen 25 empresas interesadas en instalarse en Yucatán. Sin embargo, el diputado del Partido de la Revolución Democrática, David Barrera Zavala, y la diputada de Morena, Yasmín Villanueva Mó, afirmaron que pese a estos resultados, los yucatecos aún requieren de salarios bien pagados, mejores obras de infraestructura bien planeadas, para evitar que éstas se queden en primeras piedras o como elefantes blancos. Exhortaron al gobierno del Estado a continuar con la transparencia y la rendición de cuentas en lo que resta de su administración. Con imágenes de Drán Castillo, Merli Gómez, Notivisión.